Tired always don't give forgiveness, crush it on the way For the re-enjoy collisions, others walk away As an office forcing me And the doors are open now Ya no me llames más, olvida mi nombre Y no me busques más, el tiempo pasó y no lo aprovechaste No queda más que hablar Tú eres solo un recuerdo y ya Y no me busques más, el tiempo pasó y no lo aprovechaste